Y tengo del otro lado un amigo que baila como los dioses y bueno, a veces vapuleado por alguien que realmente no tiene que ser vapuleado, es un amigo, siempre está. ¿Qué tal Matías Salé? Está del otro lado. Hola. ¿Qué haces Matías? ¿Cómo estás Héctor? Te saluda. ¿Cómo andas amigo? Acá andamos, estamos en Radio María, la radio del Obispado, la radio de la Virgen Matías. Sí, claro, por eso siempre está bueno estar cerca, porque uno se siente protegido, ¿no? Claro que sí, ¿quién más que ella, no? Claro, la verdad que sí, una alegría escucharte, siempre un placer acá estoy por la calle. Bueno, y ayer habíamos pautado que posiblemente hablamos, así que bueno, no quería dejar de saludarte. ¿Cómo están ustedes? Acá estamos, estamos haciendo el programa que llamamos Por Más, espero que vayas Por Más y que, te soy sincero, quisieras que ganes, porque el primer día que bailaste estuve, yo no miro el programa de Tinelli, sí, no lo miro. Y ese día lo miré porque estabas vos, y no me pareció justo cómo te agredió esta actriz, la Guevara, ¿sí? La señora Nacha Guevara, no me gustó, creo que fue desubicada, y vos tuviste una altura, creo que contaste hasta 10. Sí, bueno, ya pasó, ya después de eso, yo te agradezco por lo que me decís, y mucha gente lo tomó así, la verdad. La verdad que mucha gente tomó así lo que pasó ese día, y nada, por suerte después ya pudimos bailar de vuelta bien, hicimos un buen trabajo, y ahora esta semana estamos preparando la cumbia, así que nada, la verdad que estamos, o sea, son todos aprendizajes, después de mi sexto bailando, es como que uno ya toma conciencia de las cosas que pueden pasar, y a veces, bueno, tratás de no reaccionar justamente para dar algún ejemplo, pero bueno, después ya llevamos los canelones, así que ya pasó todo el malestar. Sí, Matías, vos sabés que mucha gente, cuando yo dije que posiblemente podía hablar con vos, me dice, pero Matías Salé, Matías Salé es una persona que ha caminado y ha hecho el camino del peregrino en Santiago de Compostela. Así es, es verdad. Y sos una persona cristiana, creés en Jesucristo como Dios, creés en la Virgen. Contale a la audiencia de Radio María. Sí, es cierto, dice el camino de Santiago de Compostela, en el año jacobeo, que es cuando el 25 de julio, es el día del apóstol Santiago, cuando justamente cae el domingo, ese año se declara año jacobeo, y se abren las puertas tantas de la catedral de Santiago de Compostela, y a las personas que caminan más de 130 kilómetros, a los que hacen más de 300 a caballo o 900 en bicicleta, supuestamente se declara indulgencia plenaria. Así que fuimos con un grupo de 20 amigos, salimos de Sarriá, caminamos durante una semana, e hicimos casi 150 kilómetros, y llegué a esa sensación de llegar a la catedral de Compostela, que es impresionante, la verdad que para mí fue muy, muy, muy impactante todo lo que viví en esta semana, todo lo que es la comunidad con toda la gente, ya sean empresarios o personas que están durante toda su vida juntando de a pesitos para poder hacer ese camino espiritual y que todo sea en buen camino, la verdad que fue algo inolvidable para mí. Bueno, ¿te casás o no te casás? Por iglesia, ¿sí? Sí, sí, obviamente, si nos casamos va a ser por iglesia. Estamos terminando de definir, a ver bien la fecha, porque estamos con los tiempos medio complicados, todo el tema del bailando, de la gira, yo era el mundial, así que son muchas cosas juntas, y estamos tratando de decir, obviamente, hacerlo, pero bueno, la idea y la voluntad y las ganas están. Bueno, Matías, sé que estás ocupadísimo, te agradezco la comunicación. Estoy en la mitad del ensayo, salí acá para poder hablarles, porque no quería fallarles, pero como bailamos el jueves, la verdad que no nos dan los días y estamos interesando. ¿El jueves bailás? El jueves bailamos. Así te miramos, dale, te mando un beso grande, Dios te bendiga. Gracias, gracias. Igualmente para vos, gracias. Gracias, Matías, hemos hablado con Matías Salé.